Y seguimos con más de La Caja 10. No te muevas ni un segundo. Gracias a Dos Coronas, a Danilo G. y a Gostuana. Y gracias a vos, Flor, que sé que tenés un entrevistón en tus manos. Muchas gracias, amigos. Sí, como siempre, disfrutamos, nos relajamos un poco más en este bloque, que es el bloque de las entrevistas, del lado B. Pero antes de todo eso, quiero siempre, siempre, siempre agradecer a nuestros amigos de Facebook, porque es una gran comunidad que por ahí muchas veces no tenemos tiempo de contestar. Yo a veces me tomo el trabajo de mandar, de decir gracias por vernos, de comentar la fotito. Estamos transmitiendo en vivo a través de las diferentes plataformas, a través de YouTube. Estamos en Facebook, en Instagram también. Y, por supuesto, online a través de la página de Canal 10, www.canaldies.com. Ahí nos ven en vivo perfecto. Otra cosa que no es menor el dato, me quedo callada porque digo, no puedo creer, viene Tini a Tucumán y estamos sorteando a través del Instagram nuestro propio, un par de entradas, en realidad. O sea, dos entradas para ir a ver a Tini. Así que, vamos a ver. Y, Cési, tienen que entrar. A través de la página de Canal 10 ahí, tienen que me gustear, compartir, comentar y pueden participar por este par de entradas. Ay, excelente. Este fin de semana explota Tucumán con Tini y nosotros somos fans. Así que eso también les quería avisar para que le pongan me gusta nuestra cuenta y sigamos creciendo en esa red social. Y, bueno, llegó el momento más esperado donde también pasan actrices, actores, estrellas, deportistas, políticos, todas las personas que son referentes de Tucumán, como siempre digo, para el mundo. Ellos son unos grandes que aportan mucho a la cultura y al deporte, a nuestra sociedad. Nuestros invitados de esta noche son... Hoy nos visitan dos figuras destacadas del tenis. Ella es el icono máximo del tenis tucumano, siendo la primera campeona argentina del circuito femenino de tenis y galardonada en infinitas ocasiones por su labor deportiva y empresarial. Él es abogado, pero dedica gran parte de su vida a su pasión por el deporte, siendo actualmente presidente de la Asociación Tucumana de Tenis, organización que integra desde hace 15 años. Juntos, trabajan para que el tenis crezca y haya canchas en todos los rincones. Con nosotros, Mercedes Paz y Augusto Arques. Bueno, chicos, bienvenidos. Un placer enorme que estén en la caja 10. Para mí es un placer recibirlos. Bueno, referentes, personas que contribuyen en la sociedad, que están en esta de buscar un cambio, ¿no? También en los jóvenes, en los grandes. Entonces, me encanta esto de poder hablar del lado B también del tenis, ¿no? Mercedes, ya viniste el año pasado. Sí, Florencia, muchas gracias por la invitación. Y, bueno, acá con Augusto, para hablar un poco de tenis, está muy bueno. Está bueno. Hace años que se conocen. Primero hablemos de la dupla, de cómo es estar juntos y laburar juntos en este mismo objetivo que es hacer crecer y que sea popular también el tenis, ¿no? Bueno, el año, hace cuánto, dos años, nos juntamos más o menos, sí, hace dos años para ver si podemos hacer esta dupla que viene de CIS. Me dice Mecha un día, Augusto me picó el bichito. El bichito, ahí. El bichito, lo estoy cuidando a todos los bichitos para que no se le vaya. Así que veamos qué podemos hacer con el tenis, cómo podemos cambiarlo al tenis desde Tucumán para el país, obviamente. Entonces, bueno, empezamos a trabajar en conjunto. Pasó la pandemia, obviamente. Bueno, y a partir de ahí pasó esto, el tenis abrió y, bueno, ahora estamos en los mejores de los lugares ahora en Tucumán. Así que la verdad que estamos en esta dupla y creo que da para hablar todavía. ¿Qué es lo que te llamaba la atención del tenis, Mercedes? Sos una empresaria también y una visionaria, ¿no? Me imagino que también el tenis te ha dado esa cuestión de ver más allá, de ir por los objetivos, de armar equipo. ¿Qué es lo que pasó que lo contactaste a Augusto y dijiste, bueno, vamos a darle una vuelta al tenis? Bueno, yo me metí a través de la Asociación Argentina de Tenis con el cargo que ocupo, que soy la capitana de la selección nacional y de repente estuve viajando bastante por el país y dije, a ver, ¿por qué no hago esto en Tucumán? Y así fue como surgió. O sea, yo veía la necesidad de hacer torneos de mujeres y el año anterior a este había estado en Córdoba tres semanas y en diciembre del año pasado sabía que Argentina iba a hacerse de dos torneos de 25.000 dólares. Entonces lo llamé a Augusto y le dije, che, Augusto, ¿cómo no hacemos un torneo en enero de 25.000? Y me dice, me echas tan loca en enero, no pasa nada en Tucumán. ¿En enero con 25.000 dólares? No, no, no. Entonces le digo, dale, dale, lo intentemos. Y bueno, entonces ahí formamos con Augusto un buen equipo de trabajo y lo conocimos también a Fernando Rentamora de Tucumán Long Tenis. Sí. Y así fue como nos animamos con el primer torneo. Después incorporamos también a Yerba Buena. Entonces, ¿por qué no había muchos candidatos? Entonces dijimos, bueno, a ver, ¿por qué no vamos a otro municipio también? Estoy segura que eso va a hacer que el torneo se fortalezca porque las jugadoras si se vienen de Europa y todos lados a jugar a Tucumán y a 10 kilómetros un club del otro va a estar espectacular. Y bueno, así fue como surgieron los dos torneos que fueron un éxito. Que vino Gaby Sabatini y aparte lo ganó una chica que va a ser una futura estrella del tenis mundial. Cuando vino a Tucumán estaba Miren en el ranking, que es Brenda Fruvirtova y hoy está alrededor de 190 y pico. No, increíble eso. ¿Viste cuando decís guau? Como, como... Sí, capaz que no la vemos nunca más. Entonces el placer de haberla tenido acá a esa jugadora. Bueno, varias que jugaron el torneo. Sí, varias. También estuvo Mandlik, que es la hija de una gran jugadora. Está a 165 y estuvo jugando en el US Open. Después una rusa, Abaseyan, también jugó en el long tenis y también ya está 120. Y bueno, después Paula Ormachea, que hacía muchísimo tiempo que no jugaba en Argentina, vino acá. Y Solana Sierra, Julia Riera, que venían con un año bueno, pero tuvieron buenos resultados. Ahora uno piensa en todos estos torneos, en todo, en el número, a donde está y qué presión también, ¿no? ¿Qué es lo que pasa que en mi concepción que veo del tenis, que por ahí no sucede con otros deportes, que uno de lejos, que no somos jugadores ni deportistas, sentís que es solitario. ¿Cómo lo enfrentan ustedes? ¿Qué le pueden decir a la gente? Porque a veces no y ustedes arman equipo. ¿Y cómo es enfrentar esa dualidad de equipo, solitario? ¿Es, no es? ¿Capaz que es un mito? A ver, ahora en nuestra parte dirigencial es diferente. O sea, ahora formamos equipo. Ahí va. Exactamente. Pero el tenis es un deporte solitario, eso lo sabemos. Mecha fue 40 del mundo, imagínate. Ella sabe lo que es. Yo desde mi parte dirigencial siempre tenés que formar equipo, tenés comisión directiva, tenés que hacer alianzas estratégicas, ya sea con clubes, con hoteles. Claro, estar en contacto, ¿no? Siempre en equipo. Eso es diferente. Ahora, el deporte individual como el tenis, bueno, eso ya te habla Mecha de su experiencia, obviamente. Bueno, a ver. ¿Cómo hacías vos? ¿Y qué le decís a los que están? Si bien es un deporte individual, siempre hay un equipo por detrás. El primer equipo es la familia. Si vos no tenés el apoyo de tu familia, es imposible que vos llegues. Y después siempre tenés un entrenador o entrenadora, o tenés el nutricionista, la psicóloga, el preparador físico. O sea, siempre hay un equipo. Es como te pasa a vos. O sea, vos sos la estrella, vos salís, pero hay un equipo detrás tuyo, ¿no? Totalmente. En el tenis pasa exactamente lo mismo. Yo creo que sí, hay deportes que son y hay gente que se siente mejor jugando en equipo. Y hay gente que juega de forma individual, pero tiene un equipo que la apoya. Yo creo que lo bueno de los distintos deportes, a mí lo que me gusta del tenis, que es un deporte que vos empezás muy temprana edad y puedes jugar hasta los 80, 85 años. O sea, yo hoy juego con mi hijo que tiene 15. Increíble, yo veo. Entonces, sí, sí, sí. Eso es lo lindo. Y lo que a mí me gusta también del tenis es que es un muy buen formador. O sea, como una etapa inicial para un chico que hace un año de tenis, después dice, no, el tenis no es lo mío. Bueno, se va a jugar al bola y se va a jugar al básquet y tenés mucha facilidad para hacer otros deportes a través del tenis. Así que, bueno, eso es lo que... Eso está buenísimo y también leía que sos muy amiga de Gabriela Sabatini y que en un punto, como eras un par de años más grande, no mucho, ella te tomaba también como alguien que la cuidaba o como... Y eso también está bueno, formar esa hermandad. Bueno, con Gaby Sabatini somos re cholulos acá, bueno. Decís, guau, ¿no? Sí, pero también el tenis, como otros deportes, tratamos de equilibrarnos, por ejemplo, con el rugby o con el hockey. Sí. Tratar de viajar en delegaciones. Claro, eso lo veo. Entonces, eso tratamos de hacerlo de chiquitos. O sea, chiquitos tienen 10 años, empiezan a jugar, se tienen que ir a provincias vecinas o van a jugar nacionales o en otro lugar. Entonces, tratamos de incorporar que haya delegaciones que vayan. Entonces, siempre sacamos de algún deporte o como otro deporte puede sacar el tenis. Entonces, esa es una hermandad que tiene que haber, de ver como un todo, para ver cómo es lo mejor para los chicos en la base, cuando empiezan a jugar. Eso es lo principal. Y vos, Mercedes, ¿cómo ves esto de hacer la vinculación, no? ¿Qué le decís a los chicos a la hora de trabajar con ellos, al seleccionado, tu cabeza, cómo actúa ahí de tu aprendizaje, no? Que has tenido tantos años en el tenis. Bueno, a ver, mi rol como capitana, yo siempre trato de ser una gran motivadora porque las chicas normalmente están con su propio equipo de trabajo. Sí, durante el año las acompaño, o sea, hablo mucho con el cuerpo técnico. Y a mí lo que me gusta mucho es tratar de llegar mentalmente, ¿no? Porque por ahí es sacarle la presión. O sea, son chicas que muchas veces o tienen la autoestima muy baja porque no se la creen o sienten mucho la presión. Entonces, siempre trato de llegar a la parte humana porque creo que todo deportista no deja de ser una persona que sufre, que se peleó con los padres, se peleó con el novio, se peleó con... Claro. Escuché una vez dos cositas, te voy a decir, hablando de tenistas. Marcela Klosterboer estaba de novia con un tenista. Gastón Gaudio. Con Gaudio. Y le hizo una escena terrorífica antes de un partido importantísimo. Con Federer. Con Federer. Y con... Y con... Ah, bueno, se sabe. Yo creía que me sabían del chisme. No, no, no. Y lo mató. ¿Eh? Y perdió el peor partido de su vida. O sea, jugó el peor partido de su vida, perdió como nunca. Y Marcela después hizo una declaración diciendo, bueno, pero él se desulcó. ¿Qué vos? Lo que sé que... ¿Qué sé? Pero estaba jugando, era tres del mundo, cuatro del mundo en ese momento. Claro. Es muy fuerte la presión. Y después escuché hace poquito que se retiró Serena Williams. Entonces escuché una declaración de ella que decía que ahora se va a dedicar, porque la llevaba, llevaba a su hijo a los torneos. A su hija Olimpia. Sí. Sí, sí. Pero que bueno, que ahora se va a dedicar a maternar desde otro lugar que nunca lo hizo, ¿no? Claro. Sí, sí, bueno, porque el hecho de que cuando sos madre y viajás a todos los torneos es todo un tema, ¿no? De decir, por ejemplo, este año la semifinalista de Wimbledon, Tatiana María, estaba a cien en el mundo. Era madre de dos hijas. ¿Dos hijas? Sí. Y su rutina era jugar con la chiquita, tiene ocho años. Entonces fue algo muy lindo ver cómo ella, a pesar de llegar a las semifinales, que vos decís, bueno, ahora no le va a dar prioridad a las hijas, se va a enfocar en ella. No, ella siguió todos los partidos con esa rutina de ir a la cancha indoors, jugar con su chiquita de ocho años que quiere ser tenista. Y bueno, nunca cambió su rutina, o sea, y fue increíble. Viaja con el marido. Viaja con el marido, que es el entrenador muchas veces y tiene una chiquita de ocho y una que tiene dos años. Ay, Dios, es que uno cree esto, ¿no? Que para cumplir los sueños, si uno trabaja, no es imposible. Nada. Nada. Obviamente. O sea, uno se propone. Este de popularizar, de hacerlo más accesible al tenis, también están laburando, ¿no? Sí, por supuesto. Estamos junto con los chicos de la Asociación Tucumán de Tenis. Tenemos, a ver, una vasta experiencia en esto, hace mucho que estamos. Y somos casi diez chicos que están constantemente entre profesores, entrenadores, viajando por el interior con nuevas canchas de tenis. Estamos tratando de abrir en cada lugar, en cada localidad cancha de tenis, yendo a las plazas. Bien. Ahora hicimos el tenis en las escuelas, queremos incorporar el tenis en la escuela. O sea, que gane popularidad, que se vaya ese mito que el tenis es de una clase social o que hay que tener plata. Bien. No es así. O sea, realmente puedes jugar al tenis. Hoy se convirtió en un deporte hasta barato, te diría. Ir a un club o tener un profesor de tenis está al alcance de la mano, no hay ningún inconveniente. Así que, bueno, eso también. Eso está bueno decirlo, decirle a la gente por ahí que, a los papis, que capaz que dicen, bueno, no puedo porque tengo que pagar el colegio y otra cosa. Entonces, que hagan deporte y que el tenis hoy está siendo accesible, ¿no? Ah, por supuesto. Una raqueta de tenis está en lo mismo que un palo de hockey. Claro, sí. Así que se puede jugar tranquilamente, ¿no? No, y aparte es como una herramienta de vida. O sea, yo siempre creo que el deporte es un gran formador de carácter, de tener en claro cuál es tu objetivo, de hacer amigos, de aprender de la derrota. Por eso creo que es muy importante hacer deporte en la vida y el tenis creo que te da un montón. Este aplauso es para ustedes, chicos.